¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes 19 de febrero y esto es Más Madera en Profundidad en una edición especial que realizamos desde nuestros estudios de Tele7 Calderona en Puerto de Sagunto. Hoy contamos con la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, con quien vamos a repasar algunos temas de actualidad relacionados con la consellería que dirige, algunos muy polémicos como la normativa que afecta a los festejos populares como los boules al carrer o la utilización o no de patos vivos en las fiestas de Puerto de Sagunto, la pólvora y la pirotecnia. De estas y otras cuestiones le vamos a preguntar a don Serafín Castellano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí en Tele7 Calderona. Si le parece vamos a empezar por uno de los temas que hemos estado leyendo estos días en la prensa, ayer y hoy en concreto. Hemos leído unos titulares en los que la alcaldesa de Valencia, doña Rita Valvera, ha puesto el grito en el cielo porque las mascletaes podrían estar en peligro, me guste, me matizará ahora. Primero por la normativa europea que va a poner bastante difícil la celebración de estas mascletaes y también porque el Ministerio de Industria está redactando una norma a rebufo bajo el paraguas de la normativa europea según la cual la distancia a la que tendremos que estar para disfrutar de las mascletaes va a pasar de 30 a 50 metros. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno valenciano? ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues llevamos trabajando efectivamente muchísimo tiempo con todo el sector pirotécnico, con Piroval, asociaciones de pirotécnicos, también con los amigos del Cuet, los amigos de la pólvora, ya que la directiva de la Unión Europea, que tenía que haber entrado en funcionamiento la transposición por parte del gobierno de España en enero de este mismo año, pues lógicamente podía llevar de la noche a la mañana el que muchos de los festejos populares de pólvora y pirotecnia que se hacen en la cuina valenciana, por otro lado tradicionales desde hace muchísimo tiempo y ancestrales, pues que pudieran estar prohibidos. Ante esa posibilidad, lógicamente, la Generalitat y la Consejería de Gobernación nos pusimos en marcha, redactamos un informe que hicimos llegar al Ministerio de Industria, que hicimos llegar también a la presidencia del gobierno de España, fuimos también a la Unión Europea, al Consejo Económico y Social de la Unión Europea, al Parlamento Europeo y al Comisario de Industria también de la Comisión Europea, para darle lo que nosotros entendíamos, las propuestas de que, lógicamente, no hubiera ningún problema para que la transposición que tuviera que hacer el gobierno de España no prohibiera, pues, actividades tan nuestras y tan de toda la vida, como por ejemplo las cordaes, las mascletaes, la colla de Dimonis al Carrer o cualquier otro tipo de artículos periódicos. Hay que tener en cuenta que en la comunidad valenciana la mayoría de fiestas patronales, fiestas populares, pues llevan inherente el tema de la pólvora, yo creo que los valencianos sin la traca, sin el ruido, sin la pólvora, pues difícilmente tenemos el sentido de la fiesta, ¿no? Y las mascletas, pues, lógicamente, como muy bien hace la alcaldesa de Valencia en salir defendiendo lo nuestro, en salir defendiendo este caso, actos tan importantes como del 1 al 19 de marzo, las magníficas y extraordinarias mascletas que se hacen en la plaza del ayuntamiento, pues, lógicamente, eso hizo que un tema que nos interesaba mucho, que era que se respetara nuestro patrimonio cultural, que se respetara nuestras tradiciones y nuestras fiestas populares y, sobre todo, también, el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las empresas pirotécnicas. Yo creo, no sé si lo son los televidentes, pero la comunidad valenciana es la primera comunidad en número de empresas pirotécnicas y también en exportación de artículos pirotécnicos y también en volumen de negocio dentro del sector, con lo cual nosotros no solamente tenemos que defender nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, sino también un sector que es el primero de España, el sector de la pirotécnica en la comunidad valenciana, que tiene unos puestos directos e indirectos de trabajo y que tiene también un volumen de negocio importante. El tema de las medidas, el tema del uso por particulares, el tema de las distancias de seguridad, hacían que algunos de los festejos con pirotécnicas más tradicionales, como las cordadas, como las masquetadas, etc., pues lógicamente pudieran peligrar muchísimos años de tradición y muchísimos años de cultura. Y en ese sentido, pues la Generalitat ya hizo los informes a la Unión Europea, al gobierno de España, contando con todo el sector, como no puede ser de otra manera, contando con su participación, con su diálogo, con su experiencia y con sus propuestas y conseguimos pues que el real decreto que tenga que hacer por parte del Ministerio de Industria ya tenga muchas de nuestras propuestas para que este tipo de actos con artículos pirotécnicos no esté prohibido, pero evidentemente hay otras cuestiones que tenemos que seguir defendiendo, porque ya digo, tenía que haber estado la transposición del gobierno de España en 4 de enero del año 2010, pero ahora se anuncia que será en el mes de junio, con lo cual en este espacio vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo esas tradiciones, como lo hace muy bien la alcaldesa, que yo lógicamente, como no puedo ser de otra manera, la respaldo en esa petición, porque entendemos que últimamente, no sé qué pasa, pero las tradiciones y la agricultura de la Comunidad Valenciana están siendo bastante atacadas, no solamente el tema de la caza tradicional en el Paráñ, el tema de la pirotecnia, el tema de Boussa Alcarrer, etcétera. Pues claro, se da la circunstancia de que si en el caso de Valencia Capital se pasa de una distancia de 30 metros mínima a 50, como publicaba algún medio y ha denunciado, bueno, ha publicado algún medio después de la denuncia de la alcaldesa, prácticamente inhabilita la plaza al ayuntamiento. Se vacía la plaza al público, que es lo que hace que disfrutemos. Yo creo que hay que mantener el equilibrio, lógicamente, de la seguridad de los recintos donde se realizan este tipo de espectáculos, primar siempre la seguridad de las personas, como no puede ser de otra manera, pero evidentemente hay un equilibrio entre lo que es la seguridad y lo que es el mantenimiento de las tradiciones y de la cultura. Ahora estaba viendo yo las imágenes de la Acorda de Paterna, que fui con el rector de la Universidad de Valencia, que yo participé simplemente para demostrar que ahí hay una seguridad, que se cumplen las medidas de seguridad y que no hay, siempre son espectáculos de riesgo, evidentemente puede haber siempre algún herido, pero que se cumple una normativa exhaustiva, exigente, para que ese equilibrio entre lo que es el disfrute de la fiesta y lo que es la seguridad sea el más exigente posible. Porque los que conocemos bien las fiestas valencianas y hemos participado de ellas, hemos disfrutado de ellas, como es el caso de las masclertades en la plaza del ayuntamiento de Valencia, yo recuerdo muy pocos casos de heridos en los últimos años, porque en la medida de lo posible cada año se ha ido mejorando la seguridad, lo que no tendría lógica sería llegar a un extremo en el que no podamos participar de las fiestas. Efectivamente, yo creo que ese equilibrio entre el ocio y el disfrute y las medidas de seguridad y el preservar la integridad física de las personas, están las vallas de protección, están las distancias, etcétera, etcétera, pero lógicamente muchas veces se pueden tomar decisiones paraguas, como es la directiva de la Unión Europea, pero decisiones a lo mejor también desde el Gobierno de España, sin conocer la realidad y sin conocer la autoexigencia que tenemos los valencianos también en medidas de seguridad. Eso es lo que hemos trasladado desde la Chinitat al Gobierno de España, para que evidentemente nosotros no vamos a consentir que unas fiestas que vienen realizándose con los artículos pirotécnicos, además de tanta relevancia desde parte del sector turístico, desde parte del sector como patrimonio cultural y tradicional de la Comunidad Valenciana, que evidentemente de la noche a la mañana se puedan prohibir. Hemos trabajado a través del consenso, a través del diálogo, hemos mandado las propuestas, muchas de ellas se han recogido, pero evidentemente vamos a seguir, como viene hacia la alcaldesa de Valencia, y en el tema de qué pueblo de la Comunidad Valenciana, le pregunto yo a usted, ¿no utiliza artículos pirotécnicos en sus fiestas patronales? Sería muy difícil encontrarlo. Bueno, la Unión Europea y el Gobierno Central deben tomar buena nota porque los valencianos, en cuanto a pólvora, bueno, que se lo piensen bien antes de tomar una medida muy drástica. El Gobierno Central muchas veces utiliza una doble vara de medir, según la Comunidad Autónoma, esto lo digo yo, supongo que usted estará de acuerdo, lo digo porque, por ejemplo, a la hora de aplicar la ley de costas, pues no utiliza el mismo rasero, según la Comunidad Autónoma, incluso según el municipio, hace distinciones. Hemos tenido un ejemplo recientemente con los chiringuitos de Pinedo y el Saler, en los que, bueno, después de la presión popular y la presión también del Ayuntamiento de Valencia, se ha conseguido frenar lo que a todas luces suponía un perjuicio para los hosteleros de la zona y, sobre todo, también para los usuarios valencianos y turistas, muchos de ellos madrileños.